Se cuela la luz por la ventana Penetra el agua al interior Ayer llovió de madrugada 17 de julio Resbala en la piel la esperanza De las que volvimos a creer Que soportaría la tormenta Nuestra casa de papel Nuestra casa de papel Secan las paredes y no sé ¿Cómo podría evitar? Se hunde todo lo que no fue Los miembros No mora Se filtra el dolor entre las grietas Mojando el recuerdo de sudor No estuve en mi propia adolescencia Me eclipsó esta sensación El temor a esta sensación Se caen las paredes y no sé ¿Cómo podría evitar? Se hunde todo lo que no fue Me eclipsó esta sensación Me eclipsó esta sensación Me eclipsó esta sensación No se cuento Me iclipsó esta sensación Me iclipsó esta sensación Y me tiemp heat Ito stellenver Steam Luz Southern fe ¿Cómo podría evitar? Balance Chico 0510 luar êtra de이었ar Secai, secai, secai